hola familia cómo están sean ustedes bien bendecidos esta es una cápsula más para campeones de los ministerios palabra de honor y hoy de acuerdo al programa de lectura de la biblia te voy a leer en el libro de juan en el capítulo 11 el versículo 40 pero antes bueno te voy a hablar un poquito verdad aquí tienes al señor jesucristo verdad resucitando a lázaro y tienes a marta que era su hermana sí y pues ella dudaba dudaba un poco de lo que iba a ser jesucristo así que en el versículo 40 jesús le responde y le dice unas palabras muy poderosas no te he dicho que si crees verás la gloria de dios así es esta palabra verdad es para ti y es para mí no te he dicho que si crees verdad verás restaurada tu familia no te he dicho que si crees tú vas a mirar esa economía restaurada no te he dicho que si crees esa sanidad la verás manifiesta en tu cuerpo yo no te he dicho que si crees verdad tú mirarás que toda plaga se irá de tu morada así es la palabra de dios te promete tantas cosas de principio de génesis hasta apocalipsis por eso es tan importante que tú te metas a leerla que te expongas a ella porque te vas a dar cuenta de cada palabra que dios ha dicho para tu vida cada bendición aquí está la clave no te he dicho que si crees porque esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe en cristo jesús así que amada familia yo te bendigo donde tú estés y yo declaro que tú tomas la palabra la meditas y la decretas en tu vida nos vemos hasta la siguiente cápsula bendiciones